No sé cómo sigo vivo contra este Barbas, pero ahí vamos, vivos y coleando contra el Barbas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Toma, toma! ¡Ah! ¡Pepetro! Hola mis queridísimos retromagos y retromagas. Espero estén listos para acompañarme pues en una nueva y muy retroaventura porque hoy vamos a estar arrancando con nuestra mega serie de Metal Slug Anthology. ¡Oigan qué bonito, pezullines! Metal Slug Anthology es un juego que ha salido en varias... Primero salió en la Play 2, luego sacaron una versión para Play 4 que trae pues 7 juegos de Metal Slug. Vienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el X. Yo solo he jugado el 1 y el 2, así que estoy muy emocionado por jugar el resto de Metal Slug con todos ustedes, pezullines, por supuesto, con todos ustedes. Vamos a sacarle el trofeo de platino, ¿ok? Lo más difícil, digamos, del trofeo de platino, pasarlo con 3 continues. Pero, 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 hay un truco, un exploit, como bien se dice. Hay una manera de hacer que no te cuenten los continues, para eso necesitas 2 controles, así que los que quieran sacar el trofeo de platino, lo estén jugando en otra consola y quieran sacarle el 100% a esto, pues, acá les voy a enseñar un trucazo, ¿ah? Acá les voy a enseñar un trucazo, ¿ah? Vamos a arrancar, pues, con el Metal Slug 1. Este sí que lo he jugado, ¿ah? Este sí que lo he jugado, pezullines. Mission 1, start. ¡Qué bonito juegazo! Lo que sí les debo advertir, que la colección esta de Antology tiene un pequeño delay. Es, es, se siente, sí, es como un delay de 0.2 segundos, algo así. Lo que puede ser un poquito más difícil de, de completar los juegos. Pero igual lo recomiendo mucho, ¿ah? Lo recomiendo mucho, si es que a ustedes les gusta Metal Slug, que es una colección que me parece que está en la Switch también. Así que, pues, vamos a ver. Vamos a ver, y cuéntenme si quieren, pues, que juguemos los 7 Metal Slug. Esa es la idea, ¿ah? Jugarnos los 7 Metal Slugs por aquí, empezando por el primero. No son juegos muy largos, así que yo calculo que un par de episodios, un par de capítulos por cada juego, podremos completarlos relativamente rápido, ¿ah? Así que ya me van contando ustedes, pues, qué es lo que desean mis maguitos y maguitas. Y síganme recomendando otros juegos retro para jugar por aquí, por el canal, ¿ah? Aún hay mucho, muchísimo, muchísimo por disfrutar. ¡Blim! Váyase a su casa, apestoso. ¡Blim! ¿Qué va a pasar? Estoy loco. ¿Qué va a pasar? Tengo mi camiónzote, mi, mi... ¡Aff! Nos dieron ahí, ¿ah? Los helicópteritos. Los jefes de este juego son espectaculares, ¿ah? De hecho, ya los conocen ustedes, pero prepárenselos que no, que tienen unos jefes de lujo. Los juegos de Metal Sluggo, Bloom, disparote ahí, blim. ¿Qué va a pasar? Bloom, batalla de tanques, ¿ah? Grandes tardes en las arcades. Cuéntenme sus experiencias con la saga de Metal Slug, muchos de ustedes seguramente los jugaron en arcades cuando recién salieron. Los disfrutaron en arcades. Porque estos juegos están hechos para disfrutarse realmente con cariño, con amor, ¿ah? Bloom, Bloom, Bloom. Me van a hacer todos mis cañones acá, ¿ah? Oh, me están dando feo, ¿ah? Me están dando feo, pezuñines. Pero ahí con fe. Vamos a darle este primer boss. ¡Blim! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Nos dieron. Nos dieron, pero acá seguimos en pie. ¡Blim, blim, 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 blim! ¡Blam, blom, 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 blom! ¿Gané? Facilito nomás. Creo que este no es el primer boss. Es solo el sub-boss, ¿no? Hoy acabó la misión. Ganamos un trofeo. Jefe derrotado. Metaru Esurugo. Ok. Bueno, pensé que ya tenía trofeos de este juego. Creo que ya tengo trofeos de este juego, ¿ah? Sorge, como no estoy conectado a internet, se ha bloqueado. No entiende bien el jueguito, lo que está pasando. Pero ustedes tranquilos, ¿ah? Misión 2 start. Hasta ahora no hemos perdido un continuo. Ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer si perdemos continuo. Yo soy seguro que muchos de ustedes ya intuyen más o menos cuál es la idea. Miren a este apestoso. Miren a ese thank you. Thank you. Thank you. Uy, esto es blom, el cuchillito. Acuérdense que tenemos nuestro cuchillauri también, ¿ah? Acuérdense que tenemos nuestro inspector cuchillauri. Nos quería agarrar ahí. Boom. Vamos a quemarlos a todos con nuestro... ¡Fuera! 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 A tu casa nomás. Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom, blim. A tu casita nomás. Blum. Los quemamos a todos. Blim. Los gritos, ¿no? Clásico. Un sonido clásico de los videojuegos. Realmente el gritito de los soldados del Metal Slug, ¿ah? Ven, thank you. Vamos, thank you. Un rocket. Ya bueno, me lo llevaré, pues, ¿no? Me lo llevaré para aprovecharlo al máximo. ¡Uf! Primera vida perdida, pesuñines, ¿ah? Primera vida perdida. No pasa nada. Lo mandamos a su casa al camión. Y ese apestoso ya nos quería sorprender, ¿no? Nos quería sorprender, no lo creo. Vamos, thank you. ¡Uy! Cuidado con las balitas. ¡Uh! Bien esquivado eso, ¿ah? Bien esquivaduki eso. Tenemos un thank you ahí. Vamos a darle al camión. Bueno, no es un camión. Al barquito, ¿no? ¿Cómo se van las animaciones de los enemigos de este juego? Son de lujo realmente, ¿ah? De Luján, pesuñines. Hay que darle al otro barquito, ¿ah? Hay que darle al otro barquito. Y es muy sangriento. Ahí donde lo ven, todo caricaturesco. Pero hay unas muertes realmente grotescas de los soldaditos, ¿ah? Realmente grotescas. Uy, ese rocket launcher me gustaría haberlo agarrado. No lo conseguí. No importa. Viene otro barquito, ¿ah? Viene otro inspector barcuki, ¿ah? Vamos a darle disparito, disparito, disparuki. Vamos, hermanos. Nos quedamos sin balitas, pero aún así, ¿ah? La S, la shotgun. Es preciosa esa arma. Me encanta. De mis favoritas, creo, del primer Metal Slug, la shotgun, ¿ah? Sientes que desintegras todo realmente. Bloom. ¿Qué va a pasar? Blim. Ya nos quería sorprender ese apestoso. Una medallita. Seguimos desintegrándolos a todos. Hay que desintegrar el camionzote. Acuérdense que tenemos bombitas también, ¿no? Que podemos utilizar, ¿ah? No hay que olvidarnos de todo lo que tenemos a nuestra disposición, pesuñuelos, ¿ah? Ulala. Viene el camionzote, ¿ah? Vamos a gastar primero. ¿Le estoy dando? Ya no sé si le estoy haciendo daño, ¿ah? Blim, blom. Supongo que le estoy haciendo daño. Ahorita agarramos el Heavy Machine Gun. Ya, Heavy League. Se fue. Se fue a su casa. Era solo un miniboss. Era solo un minibossesino, ¿ah? La Heavy Machine Gun también me encanta, debo decir, ¿ah? Gran arma clásica. La Heavy Machine Gun. Tenemos cuatro abuelitos ahí. Cuatro tenkius. Para la colección, los tenkius, ¿ah? Para la colección, los tenkius. Cuidadito. Con los avionsukis. Cuidadiqui. Con los avionsukis. Blim, blom. Go, go, go. A tu casa nomás. A tu casa nomás. A pesos un poco de gasolina se viene el boss. Ahora sí, ¿ah? Este es el segundo boss. Un boss complejo, hay que decirlo. Un boss que se las trae. ¿Por qué no decirlo, no? Cuidadito, ¿ah? Hay que tratar de usar todo lo que se pueda a nuestras bombas, ¿no? Nuestras bombarditas, ¿ah? Taka, 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 ting. Uy, cuidadito. Taka, 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 ta, 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 ta. Viene esquivadukis. Y taka, taka, ta, 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 ta. Ok, no sé qué pasó ahí. Me destrozaron el avioncito, ah Ya usé el heavily, el heavily Bashingan Ay, me lancé contra la Bombuki Me lancé contra la Bombuki, Kuki, ahora estamos con la Pistolita nomás, me morí Ya, el truco es el siguiente, ok Esperamos acá, y en teoría Apretamos Start con el otro Control, oh por Dios No funciona, me asusto Yo, ah Ahí está, ahí está Lo logré, lo logré, era simplemente No era con Start, sino que había que apretar El otro botoncito, pero así es Es nada más eso, funciona con todos los Metals Luke, mueres con uno y te cambias Al otro control Tan sencillo como eso, no Creo, oh por Dios, ahorita Pierdo, ah, oh por Dios Ahorita pierdo, porque el primer Compita ya perdió, eh, Dios mío Me quitaron todas las Todas las bidongas, ah, eso sí estuvo bien feo, ah La verdad, recapturamos Dos prisioneros, cero prisioneros No prisoner, ah, ni uno Mission two Complete, que bonito Oigan Y se viene la misión Número tres La misión nevada Una misión interesante, ah Interesante indeed La verdad que muy interesante esta misión Hay que irnos siempre con cuidado En estas misioncitos, ustedes ya lo saben, ah Ustedes ya lo saben Tenemos el truco de los Ah, de los continuos infinitos Pero igual, ¿no? Ok, me morí Pero tranquilos Porque el truco ¿Qué nos dice? Que usemos a Marco Rotzi A Marco Rotzi Entonces de esa manera No van a contabilizar los continuos Porque si está bien payaso Hacerlo solo con tres continuos, ah Fácil no es ese trofeo, ah Todos los juegos con tres continuos Es una payasada Pero a veces pues salen estos Buxitos Estos glitches Estos exploits Así se les llama Que nos Nos hacen la vida más fácil Peseñuelos A los cazadores de trofeos, ah Y entre ellos yo Entre ellos yo Vamos a dar un saltito acá Uff Ah, medio plataformero ahí, ¿no? Se puso medio platformina Hay que levantar esta paredcita Rampa Y me encanta cuando los Metal Slug Comienzan a ponerse cada vez más sobrenaturales, ¿no? Acá ya aparecen los aliens En el primero Pero luego aparecen los zombies Las demás cosas Las momias, ¿se acuerdan? Y... Ay, no saltó No saltó Y se pone cada vez más emocionante Más sobrenatural Más hermoso El Metal Slug, ¿ah? Ya lo creo yo Que sí, pezuñuelos Cuidadito con ese malandro Tenemos un poco más de metrallito Miren el pajarito peleándose con sus huevos ¿No? ¿Qué demonios? Con sus pobres huevitos Oigan, con sus hijitos Que aún no nacen Sus hijitos no natos Ok, tenemos al barbón, ¿ah? Este barbón es bravo, ¿ah? Ay, este barbón es bravo Podemos acribillarlo al barbas No sé cómo no me ha matado el barbas, ¿ah? No sé cómo sigo vivo Contra este barbas, ¿ah? Pero ahí vamos Vivo sí coleando Contra el barbas Toma, toma Nos acuchilló el barbitas, ¿ah? Ahora Aprovechamos la invencibilidad Para acuchillarlo un rato Unas cuantas bombitas barbas Unas cuantas bolitas Para el barbas, ¿ah? Oh, boy Dice el barbas Oh, boy Oigan, ¿saben qué juego Estaba pensando que podríamos jugar también? El modo historio De Bomberman 64 Nunca lo jugué ¿Qué les parece? Porque ya va siendo hora también de jugar Ya estamos jugando arcade Super, ¿no? Play 1 Con Crash Bueno, no es Play 1 precisamente Es el remake de Crash Bandicoot Pero igual Podríamos considerarlo Play 1 Falta alguito de 64 ¿Ah? Falta alguito de la NES también, ¿ah? Por cierto No crean que la NES va a ser olvidada Porque no, ¿ah? Uy, cuidadito con esos Oh, nos aniquilaron, ¿ah? Cuidadito con estos camionzotes Ok, cambio de control Ya habríamos perdido el desafío Pesuñines Ya habríamos perdido el desafío Si no fuera por este Mega Exploit hermoso Que hemos descubierto Arf Qué duro, ¿ah? Qué duro Igual no se trata tampoco De perder todas las vidas Así Porque así, ¿no? Bom, 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 bom Váyanse a su casa nomás Ya vamos a rescatar A este Heavy Machine Gun A este Thank You Hay que explotar el edificio Por favor Cuidado con los apestosos de arriba Miren cómo se incendian los soldados Boom Todo explosionó Grito tras grito tras grito Una completa locura Una completa desgracia, ¿eh? Tenemos Blim Nuestro camionzote Blum Agachaditos ahí Para que no nos No nos aniquilen nuestro carrito, ¿ah? Hay que cuidarlo ese carrito, ¿ah? Hay que cuidarlo Porque me parece que el boss De este nivel es el El carro doble, ¿no? El... Vienen como dos Dos camioncitos Dos tanquecitos Vienen acá Peligrosos Peligrosos ¿Por qué no decirlo? Thank you Thank you The thank you, hermano No, no pude No pude agarrar ahí Las cositas, ¿ah? Ya Tranquilidad, no más Vamos a movernos con mucha inteligencia Aquí ¡Aff! Le dieron a mi compa Trata de romperlo rápido Un poco difícil Que no lo destruyan, ¿no? Un poquitín Complet... Me morí Otra vida Al agua Bueno, bajamos Bombo, güey Ya, reviéntalos, ¿ya? Reviéntalos a bombazo limpio Esos compas, ¿ah? Por acá me dan una shotgun Recuerdo, ¿ah? ¡Uuuh, la, la! Ok Gástate tus bombas, hermano Porque ahorita te mueres, ¿ah? Ya está Tenía que tirar las bombas Como sea Como sea Y a donde sea Cambio de control Una paya Me siento un payaso, ¿ah? Un payaso sucio Me siento, pezuñines En teoría No están contando los continuos Igual lo vamos a descubrir al final Si es que funcionó finalmente O no funcionó el glitch El exploit Pero... En teoría lo estoy haciendo bien, ¿ah? Uy Viene el megaboss A este hay que hacerlo basura Con el rocket launcher Y las bombitas, ¿ah? Con el rocket launcher Y las bombitas Este no es tan complicado En teoría, ¿no? En teoría no lo es, ¿ah? Blom, blom, blom Blom, blim, blim Vamos Marco Rozi Vamos Marco Rozi Ya, solo nos quedan bombitas Y luego la pistolita normal Pero lo hemos hecho sufrir, ¿ah? Lo hemos hecho sufrir al compa Eso sí les voy a decir, ¿ah? Le hemos hecho muchísimo daño Cuidadito Cuidadito con su explosión Ya, bajó un thank you, ¿ah? Bajó un thank you A ver, thank you, un armita Claro, pues thank you La bomba es clave, ¿ah? Clave la bomba se murió Bajó otro thank you Otro thank you más Ah, thank you ¿Qué nos dio? El rocket launcher Facilito, no Más No pasó naranjita Wando Prisionero Recapura ¿Tienes nombre los prisioneros han visto? Hyacinth Geesync Y Bagdash Los tres prisioneros Ah, misión tres Complete Ripapim Pirapim Pirapirapirapirapom Porom 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 Qué bonito Y estamos ahora en la misión cuatro Start of this Me fui al Demon Perdi una vida de una manera tonta Quería poner pausa El juego no te permite poner pausa Al parecer, ¿ah? No te permite poner pausa Pero no importa Acá vamos con Marco Roch Y hechos unos locos Tenemos ese tanque arriba Miren ese monito Demon Miren a ese monito Diabolo Bailando como un demon ¿No? Moviendo sus caderitas Quiero agarrar ese tanquecito Pero nunca encuentro la manera de agarrarlo, ¿ah? No es la primera vez que me lo salteo al tanque Zuki, ¿ah? No es la primera vez que me lo salteo Muchos thank yous por aquí, ¿eh? Muchos thank yous Heavy machine gun Vamos, thank yous Venga pa' acá, thank you ¿A dónde se va el don't thank you? Hay otros trofeos difíciles que son Rescatar a 10 prisioneros en un solo nivel en cada Metal Slug Que puede ser complejo también Pero creo que el más difícil es el de los Continuous, ¿ah? Si podemos hacer el de los Continuous Deberíamos de poder hacer el otro ¡Ah! Me dieron Le dieron a Marco Roch Sí Vamos, Marquito Avanza nomás, hermano Con tu Roqueto Launcher Reventando todo ¡Uf! Dios mío Lo agarraron feísimo a Marco Roch Ahí, ¿ah? Y cambio de control Viene el otro ¿Cómo se llama este otro apesoso? Fabio Fabio, dime No, en verdad no recuerdo el nombre de este otro amiguito, ¿ah? Si lo conocen, pues pónganmelo en los comments, ¿ah? ¡Aff! Y cuéntenme si quieren que sigamos jugando el Metal Slug Por favor, pezullines Comenten Comenten ahí Ustedes saben que sus comentarios ayudan mucho Así comenten una sola letra Como ya les he dicho en el otro canal Si quieren ayudar al canalcito Con que comenten una sola letra Una A, una B, una C Con que comenten Metal Slug Que pongan Metal Slug Pues eso ya ayuda bastante para el algoritmo de YouTube y tal Así que si me quieren ayudar Si quieren ayudar al canal retro Mis maguitos y maguitas Lo único que tienen que hacer Es comentar Dejar su like también en el proceso Eso también ayuda muchísimo Mis maguelos y maguelas ¡Uy! La shotgun ¡Qué lindo! Me encanta la shotguncita La vamos arrasando aquí con todo Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasando todo lo bueno Desechando todo lo malo No hay oscuridad que impida Esta luz de mi desnumbra Me fui al demon Acá son los tanques Los tanques hermanos Los tanques gemelos El voz de los tanques gemelos ¡Ay, ay, ay! Hay que tenerle cuidado Bomba, 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 bomba Bomba, 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 bomba Bomba, bomba, bomba Me fui al demon con las bombas Toma, 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 toma ¿Y ganamos? ¿Tan rápido era? Creo que continúa esto, ¿no? ¿Eso es todo? Ah, facilazo Espero estén listos para continuar Vengan a la abuelita Demon Para continuar Y muy posiblemente Lo más probable Terminar ya con nuestras Hermosísimas aventuras Aquí en Metalesluck 1 Recuerden que estamos jugándonos La idea es jugarnos los 7 primeros Tenemos la antología Que estamos disfrutando Hemos comenzado con el primero Este yo ya lo jugué Pero luego se vienen ya los El 2 también lo he jugado Pero a partir del 3 Me parece que yo ya no los he jugado Así que va a estar emocionante eso A redescubrir esos clásicos Con ustedes va a ser Una experiencia inolvidable Mis maguelos y maguelas Así que ya lo saben Denle apoyo a la serie Por ahora Arf Nos terminamos El primer Metaru Es Lugo Claro que sí El primerito Claro que sí Vamos Pesuñín Con calma hermano Vamos a darle ese apesoso Se nos escapó Un Un thank you Un thank you Que nos podía dar una buena arma Se nos escapó Vamos Este thank you Que nos dio una alegría Vamos Thank you La medallita No pues hermano Algo más Tenías que darnos Alguito más papá Alguito más Un premiecito más Tenías que darnos Miren ese abuelito Temblando con su gatito Miren como grita Cuanta personalidad Tienen los Los NPC Los personajes Los enemigos Todo tiene demasiada personalidad En el Metaru Metaru es Lugo Miren este Este está loco Este está que Uy se trepó en el Se trepó en el En el En el Esto vieron Que demonios Nunca había visto ese No había notado que habían Soldaditos que se trepaban Arf Que se trepaban en tu En tu pesuñadita Ya perdimos otro Continuum Como se supone que haces esto De manera legal Con los tres Continuums Yo no lo sé Pesuñines Pero está durísimo Eso Blum Reventamos todo Con las bombitas A tu casa Apestoso Nos trepamos En el camionchelo Blim blam blim blam Vamos 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 a reventarlos A todos Ok Blum Gástate tu cañón hermano Disparamos por un lado Cañón por el otro Estamos hechos Unas máquinas Unas máquinas Sin control Unas máquinas En descontrol Vamos Thank you Un apoyo Un apoyo Thank you Como se baja Para ayudarnos Se baja Para ayudarnos El Thank you Vamos Thank you Tú también Bájate para ayudarme Bájate Pues apestoso Ahí está Thank you Los gatitos Los perros Están saliendo Corriendo Ah heavy machine gun Ulala El mega boss Rapidazo el boss ¿No? Cuidadito Bien esquivado Toma 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 Bien aprovechada El arma Uy acá saca El cañonzote ¿No? Oh Como esquivaba eso Ya ni sea Hay que reventarle Todas las boas Ah ok No tenía tanto rango Ese Ese disparo Demon Hay que reventarle Esa pezuñada Blim Blam Blim Vamos Marco Rodzi No tú no eres Marco Rodzi Tú eres Demon Rodzi Ya está Muertito El apestoso Facilazo Que fácil Prisionero Recapturado Cero Prisionero Cero No hay Prisoner No hay No hay No hay Misión 5 Creo que ya toca la misión final O me equivoco No estoy seguro Misión final Efectivamente Se viene con todo Esta misión es larga Larga y emocionante Muy larga Muy emocionante Hay que irnos con muchísimo cuidado En esta misión Pesunines Porque acá sacan todas las garras Los soldados enemigos Miren la cantidad de bichos Que salen acá Cambio de control Miren la cantidad de bichos Que salen acá Ahora sí Blum Blim Blum Entró con Heavy Machine Gun Nuestro queridísimo Marco Rossi Miren la cantidad de Me agarraron Ahí no había forma de esquivar Oigan que difícil este juego Realmente era de arcade Para sacarte la mayor cantidad de Yo sé que hay gente Que se lo pasa sin morir Gente realmente de tiburón Tiburones del Metal Slug Si hay alguno de ustedes Que se lo completa sin morir Algún Metal Slug Por favor Pónganlo en los comentarios Para felicitarlos Porque realmente Es una tarea titánica Complesarse cualquier Metal Slug Sin morir Es una cosa de loco Realmente Una cosa que tienes que practicar muchísimo Y tener por cierto Muchísima habilidad También para lograrlo Acá nos atacan Todos los aviones Es una guerra Realmente Estamos metidos En una guerra Peseñines Con Marco Rossi Con Marco Rossi Se nos murió El Marquito Rossi Marco Rossi Vamos Marco Rossi Heavy Machine Gun Se fue el Demon Thank you Ok Cambiamos de personaje Ya sabemos nosotros Cómo es la nuez Entramos con todo Blin 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 Uy miren esa shotgun Qué linda Qué linda la shotgun Vamos a gastarnos primero La Heavy Lee Todo lo que se puede La Heavy Lee Machine Gun Y me morí Y ahora sí Vamos a agarrar la shotgun Y la vamos a exploitear Bien bonito Boom 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 Ya está Tu casa Blin 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 ¿Quién queda? Uy ahí hay Miren estos thank you Miren estos Uy se nos fue un thank you ¿Qué pasó? Uy ese es el vianazo ¿Cómo se llamaba ese villanote? Ese era bravo Ese era bravo La historia del Metal Slug Es bien interesante Les diré Tiene buen lore Tiene buen lore El Metal Slug Eso sí les digo Algún día me gustaría narrar El lore del Metal Slug Algún día Algún día Pero estoy pensando En narrar antes La historia de la saga De Sonic Completa Pero si nos he estado viendo Y se puede armar Una línea de tiempo interesante Aunque ustedes no lo crean Se puede armar Una línea de tiempo interesante En la saga Sonic Si ustedes quieren que hagamos eso Pues déjenmelo en los comentarios ¿No? Así como hicimos con Mario Creo que Sonic Merece su Su oportunidad de brillar También Al igual que Kirby Quiero continuarla Quiero continuar la de La de ¿Cómo se llama? De Left 4 Dead Hay muchas que quiero continuar Pezunuelos Hay muchas Muchísimas Sagas de videojuegos Que quiero hacerle Sus historias completas Lo iremos haciendo de a pocos Es la idea ¿No? La idea es ir a hacerlo De a pocos Yo creo que mejor me bajo De esa metra Metralletota Porque me deja Sin mucha movilidad La La metralletota Lo mejor es ir tranquilito ¿No? Blim blom blim A ver Cuidadito No quieren morir Mejor acá si me trepo En la metralletota Porque si no No tengo mucho Mucho poder de disparo ¿No? Mucho poder de ataque Ahí va Brrrr A su casa A su casa Queda un hito Nomás Un avioncito Nada más Ya Hay que bajar Hay que bajar Hay que bajar Vamos Vamos hermanito Cuidadito con el Thank you Ya acá tenemos que explotar Eso Uy ¿Qué pasó? Ni vi lo que me mató ¿Ah? Pero voy a aprovechar La inmortalidad Del cangrejo Para Blom Reventar todas las bombas Ahí Me trepo en mi Metralleta Y a darle Con todo Marco Rotso Con todo Se murió el Marco Rotzi Otra vez Pobre Marco Rotzi La pasa mal Marco Rotzi Oigan y cuéntenme ¿Qué otros juegos de arcade Les gustaría ver por acá? Por ejemplo A mí yo era fanático Pero re fanático ¿Saben de cuál? De los Simpsons Pezuñines Los Simpsons Para arcade Es un Es un beat em up Hermoso realmente Un beat em up Que se las trae ¿Ah? Realmente Arf Se las trae ese beat em up Dios mío Qué duro Y perdí todas mis armitas Oigan Todo mi heavily machine A los X-Men También era muy bueno Muchos juegos de arcade Muy geniales existen ¿Ah? Así que cuéntenme pues Cuéntenme que también Podemos hacer nuestra sección De más juegos de arcade Por aquí Más juegos de arcade retro Uy mejor bajamos ¿No? Porque ahí tenemos a los A los buzos Dimen ¿Ah? Ahí está el monito Ahí está el thank you Cuidadito con el thank you Cuidadu que con el thank you Thank you Arf Dos thank yous ahí Dos thank yous ¿Ah? A ver un primer thank you Dame una heavily machine gun Pues hermano Entrégame una Una heavily machine gun Compita Uff Estos son rambos ¿No? Bajan ahí con su cuchillazo ¿Cuántos continues Habré perdido? Son muchos ¿Ah? Realmente Qué locura Hacerlo con tres Realmente Qué locura Hacerlo con tres Ya estamos llegando al final ¿Ah? Al final Arubos Este es bravo ¿Ah? Este es bravo Acá se lo llevan los alienígenas Me parece ¿No? Thank you Una monedita dorada Ok Llegó Llegó el más grande compa Llegó el compita Blim blam blim blam Hay que darle Hay que darle Este es tranca Este es tranca Pero no tan tranca Como Marco Rossi Se fue al demon Hay que usar las bombas Hay que aprovechar Todas las bombardas ¿Ah? Blom 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 Blam blim blam Blum blam blim blam Ahí vamos Vamos Dale Dale al demon Dale al demon Toma 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 Cuidadito ¡Ah! Otra muerte más Para Marco Rossi Aprovecha ahí tus bombas Tus 10 bombas de una Se las lanzamos ¿Ah? En verdad lo mejor de cada vida Es que te dan tus bombardas ¿No? Para aprovecharlas ¿Ah? Son muy aprovechables Las bombardas Contra los jefes ¿Ah? Toma 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 Un clásico El sonidito de grito Del final boss ¿No? Al igual que todos los soniditos en realidad Como les decía Del metaru Slugo Bien esquivadito Perfectamente esquivado Todo en orden Todo balanceado Como debe ser ¿No? Ajá Lo tenemos seca Cayó un Un tenkyu ¿Ah? Cayó un tenkyu Eso es un armita Para nosotros A ver entregala ¡Eh! Me la hizo el El boss Bueno la disfrutará nuestro compa El otro demon Disfrutará de las De la heavily ¿Ah? Y a aprovecharlas ¿Ah? Aprovecharlas Aprovecharlas A heavily machine Gampezuñuelos ¿Ah? Hay que aprovecharlas Toma 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 Hay que descargarlas toditas Antes de que me maten ¿Ah? Hay que descargarlas toditas Antes de que me aniquilen ¡Vamos! Hay que protegernos ahí Un tenkyu Un tenkyu más Para la collection Otro tenkyucito Y acá Se fue el tenkyu Que desgraciado el tenkyu ¿Ah? Se escapó Se escapó el tenkyu No lo puedo creer No lo puedo creer tenkyu Me la hiciste don tenkyu ¿Ah? Pero acá Bla 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 Las bombitas Taca takatín Taca takatún Fallé todas las bombas Me queda unita ¡Uh! Bien esquivado Bien esquivado Vamos Se le gana a este timen ¿Ah? Se le gana a este general diábolo Cuanta vida le pusieron ¿No? Cuanta vida le pusieron al malandrín Oye Ese tenkyu si es mío ¿Ah? Ese tenkyu si es mío ¿Ah? Vamos a tratar de sobrevivir primero Me morí Pero no importa Porque el tenkyu fue mío Pesuñines Y con él Bla 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 Bombas Y heavily machine gun Ahí va Taca takataka Taca takataka Bien esquivado Perfecto 134 balas más Taca takatá Murió Y acá se lo iban los alienígenas Creo ¿No? ¡Uff! Murió horriblemente el compa ¿Ah? A ver Vamos a ver ahora Si ha funcionado Pesuñines Si es que ha funcionado El objetivo que era sacarle El trofeo ¿Ah? Sin perder En teoría Hemos perdido como 10 continuos Pero en teoría El juego no los ha marcado ¿Ah? Vamos a ver Mission all over Misión completa Ganaste un trofeo Completado el Metal Slug Ok Ese es normal Y tiene que salir el otro Continuous cero ¡Uh! ¡Uh! ¡Perfecto! Metal Slug Ahí está Tenemos la manera entonces De sacar esos trofeos Facilísimo ¿Ah? Regaladito Pesuñines A ver el final Hay un Pesuñín Lanzando un avioncito ¿No? Super Vehicle 001 Metal Asaloka Uruites Va volando el avion Suki Tenemos ahí Los soldados caídos ¿No? Hermoso el final Dramático realmente ¿No? Mezcla los horrores De la guerra El jueguito Miren Estamos pasando por todos Los niveles que hemos completado Está primero La ciudad Todos muertos Que horrible Miren A ese le faltan piernas Dios mío Le faltan piernas A ese inspector soldado ¿No? Realmente fuerte El jueguito Realmente trae Sus cositas ¿No? Sus temas fuertes La guerra no es algo bonito Obviamente todos lo sabemos ¿No? Miren gata Dice vino Carne Es como una ciudad española Esta de acá ¿No? No me había dado cuenta De eso ¿Ah? Poshta La poshta Pesuñines La postale Sigue avanzando el avioncito Vamos a ver hasta donde llega Y bueno Cuéntenme pues Si es que quieren que hagamos el 2 Tocaría el 2 ¿Ah? Tocaría el 2 Miren acá como les decía Es el 2 El 3 El 4 El 5 El 6 Y el X Que no estoy seguro Si es un No es un remake el X ¿No? No estoy seguro de cuál es el X Pero va a tocar después ¿Ah? Van a ir mejorando los Metal Slug Miren que Que bonito La musiquita toda alegre La naturaleza recobrando ¿No? Recobrando la La zona de Batalla Pesuñines Recobrándola toda Ahí va llegando el avioncito A su destino ¿Ah? Programa Hamachan Andy Akuruka Teyokota Todos los cracks ¿No? Eche llamada Miren hay una pesuñina Llorando a su amado Ulala Que genial eso ¿Ah? Buenos detalles Nunca me había puesto a checar El final Realmente con atención Miren todos muertos Ahí los Los tanques destruidos Tenemos un tanquesote En el fondo Estamos pasando Como les vuelvo a repetir Por todas las zonas de combate Que hemos Nosotros Visitado ¿No? La Nazca Corporation Ulala Ulalú Y se va volando El avioncito Al infinito Y más allá ¿Verdad? Fin Urutes Que genial Uhuh Bonito Hermoso Gran juego Gran juego Gran saga Pesuñines Y Tenemos todavía Para jugarnos Toditita la saga Toditita la saga Paz para siempre Dicen Así que ya saben Si quieren ver más Denle apoyo A este primer A esta primera ¿No? Primer episodio Por así decirlo Primera miniserie De Metal Slug Para traer el 2 El 3 El 4 El 5 Todos los que tocan Pero nada Por ahora yo me despido Espero hayan disfrutado muchísimo De verdad que si Muchísimo este episodio Se les quiere demasiado Mis maguitos y maguitas Cuídense Nos vemos prontito Chausito Oigan Que bonito